Radio Panamericana, más imbatible que nunca Diversión, dos por la mañana Juegos, Flash, Full Música, Panamix, Barrio, Barrio Hit, Pilas, Flow Latino, Alegría, El Ángel de la Noche, Presura, China en Vivo Es Radio Panamericana, más imbatible que nunca Diversión, dos por la mañana Juegos, Flash, Full Música, Panamix, Barrio, Barrio Hit, Pilas, Flow Latino, Alegría, El Ángel de la Noche, Presura, China en Vivo Dios mío No lloronas Lloronas no sufrías O no estamos por débiles ¿Esto no te gusta? No ¿Pero tú eres llorona o no? No Ya no ya Ya no ya Ya aprendí Ya aprendí Ok, antes de seguir, señores, ya estamos en vivo Hola Ya estoy buscando mi cámara, pero no la encuentro Yo tampoco En el Facebook Live, en el Facebook Live, ahí estamos ya transmitiendo Qué paja, qué espectacular Ya estamos en vivo, señores, comparten esta transmisión Yaja, métete también en la página oficial de Radio Panamericana y compártela en tu página Porque estamos en vivo Vamos a ver si nos ponemos un retito a cuántos conectados nos ponemos Bueno, la semana pasada con Bernice llegamos a 500 Ajá Vamos a subir esa valla A ver si llegamos a los mil con Yajaira Plasencia conectados En la página oficial de Radio Panamericana Búscanos como Radio Panamericana Puede ser Bernice la semana pasada se echabó a Y dijo de frente, dijo Mi ex es una bestia Y después se dio cuenta de lo que dijo No fue tanto así, pero yo entendía que la persona con la que estaba era una bestia Pero bueno, ese es otro tema A ver, no me gustan de los hombres ¿En qué reniega la señorita de Yajaira Plasencia? No me gustan de los hombres que son demasiado cínicos No, carejeves Sí, no, gracias No lo miren, está poniendo la música Está Díez Pana concentrado en el trabajo Tú eres de las mujeres que... Si no se escucha Díez Pana, no está ahí Si no se escucha, está ahí Ah, ya, está con otro audífero Tú eres re controladora Ah, no suena Ya, tú eres re controladora O sea, tú eres de los que... ¿Dónde estás? ¿Manda foto? No, no, no No, me informo ¡Hala! No, no, si yo estoy con alguien Tengo que estar segura de esa persona Y yo tener tranquilidad Puedo dormir tranquila Y él también, ¿no? Ajá Qué bien O sea, no eres la chequeadora No No pides las claves de los celulares No O por ahí, un refilón, un ojito Escucha De verdad que no No puedo viajar Mira, una mujer tiene exceso sentido Cuando yo siente esa cosita de que... Ah Yo siento... Ah, ahí Pero le rebusco hasta los pantalones Ah, ok, ok Un subpesal, eh A ver No me gusta... La gente comenta No me gusta de las mujeres Que no paguen la cuenta Mita a mita con el varón Ah, no De eso no soy yo, ah De eso no soy yo Te juro Que yo cada vez que, no sé Que he salido con amigos así He pagado mi cuenta He pagado lo mío No, qué roboche Habla bien Sí, he pagado lo mío Con tus flacos, está bien O sea, cuando... Que hace tiempo no tengo, pues Oh, pucha, madre Está solana Está solana Ya, a eso es lo que iba Pues ella ya tiene los recursos económicos Para, pum Yo pongo acá Exactamente Y te das el gusto, ¿no? Y no le debes nada a nadie Ay, es que no Las chicas también A veces las mujeres Somos un poquito vivas Chicas, papas, todas las chicas De que salimos Ay, nos va a invitar a comer Ya vamos, comemos y nos vamos Claro No, pero si el flaco te dice Oye, mami Te invito a comer Obviamente Si te dice te invito Te va a invitar Porque no, también no va a ser Conchudo de decir Oye, te invito Oye, son 100 50, 50 Ahí, claro Ahí sería malazo Claro, no te pases Pero si salen así de cazuela Ya, claro Oye, yo pongo mi parte Tú y la tuya Claro, normal ¿Y a dónde es el postre? Aparte, los hombres Te sorprenden Porque es como que no sucede eso Siempre, ¿me entiendes? Es cierto Dice, no me gusta que los hombres digan Estoy solo con ella por mis hijos Más floreros No O si no, estamos en una etapa malo Estamos en una crisis Nos estamos dando tiempo Nos estamos dando tiempo Así, me he peleado, me he peleado Estoy hermiendo en la casa de mi mamá No No me gusta que las mujeres No me gusta de las mujeres Que la saben hacer mejor que los varones No Ay, pasa, pasa Pasa, pasa Oye, ¿por qué? Maestras Pero así como tienen su sexto sentido También la saben hacer mejor Sí A veces el hombre que habla mucho Porque hace poco Oh Eso es verdad, eso es verdad O sea, el que usa muchas lenguas Por las puras Puro taponazo A ver, no me gusta y las mujeres Que me llamen a ti cada 10 minutos Solo para decirte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Jesús Castillo? ¿Ya terminaste? ¿La chequeadora? Ah, ya ves Ya ves, ya ves Lo he hecho Solé el pepo a la boca No puede Pero yo digo porque veo a mi hermana No, mentira Silvana, no me escuchas Silvana Silvana, ya está Ya Hecha, hecha No me gusta de los hombres No me gusta de las mujeres Qué buena A ver, 8 de la mañana, 18 Besos para la dulce ronquita y ajaira Ay, sí, estoy ronquita con una tos horrible Sí, pero bueno, eso te identifica No la tos y no la ronquera ¿Qué? ¿Yo dije qué? ¿O qué estás hablando? La voz ronquita La voz ronquita Javier, ¿qué te pasa? Sí, ronquita Todas las 10 así 8 de la mañana, 18 A ver, conéctate a través de nuestra página en Facebook ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos ahí? Cuéntamelo Sí, estamos bien Venga, 756 ¡Ah, 700, ya está! El reto es mil, el reto es mil Yo me acuerdo, tenía acá unas preguntas de Slam ¿Tú has jugado Slam? No, en el colegio Por supuesto, en mi colegio, claro que sí ¡Anda! Sí, claro, claro ¿Qué paja? A ver, algunas preguntas de Slam A ver Nombre completo Yajaira Maciel Plasencia Quintanilla ¿Te gusta tu segundo nombre? Maciel, no, lo detesto Porque todo mundo tiene que detestar su segundo nombre No me gusta Me lo puso mi papá, no me gusta Es que no, a nadie, a ningún peruano creo que le gusta su segundo nombre Maciel, qué buena No, pero no, no, no es feo el nombre, está bonito, Maciel, no sé ¿Está bien? Sí Meisha 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 Ya, signo zodiacal Tauro ¿Está bien? ¿Tienes algún apodo? La Iaja ¿Te gusta que te digan? La Britney La Britney La Katy La Katy ¿Te gusta que te digan el artículo antes, no? ¿La? ¿Yajaira? En realidad picamos a risa Acabas que hubo una... La Iaja La Iaja Entonces ya se me quedó Sí, la picamos Muy molesta Está bien ¿Cómo te consideras? Buena persona Buena persona, buena gente Buena onda, buena onda ¿Color preferido? ¿Color preferido? Los colores oscuros Plomo Se nota Lo sabemos Verde oscuro No lees una porque va, avanza Ya te diste cuenta A ver, te dice Buenos días, Yajaira Ella fue mi vecina Ay, no Acá en el Rima No Soy la señora Hada La señora... No, puede ser Señora Hada Sigue con el pelo rubio de siempre ¡Ja! Y que me pague, por favor, lo que me debe No Espero que se acuerde de mí La felicito por sus logros Gracias Porque sé que empezó desde abajo Bendiciones para ti, hijita Y que sigan tus logros Y bueno, lo que no me gusta De los hombres Que son muy desconfiados Desconfían hasta de su sombra Ahí te va, Leonardo Se tenía que decir ¡Hice hijo! Está bien Y a ver, eso es lo que yo decía De vez en cuando salen la gente Que te ha acompañado En la ruta Ay, señora Hada Le mando un súper beso Y que Dios me la bendiga ¿Era tu vecina? Sí, la señora era mi vecina En mi quinta del RIMAC Era mi vecina Muy buena onda la señora Y me había visto trabajar de chibolita Qué paja, qué paja Un beso para la señora Hada Que está en modo pana A ver, no me gustan Que los hombres sean hijitos de mamá Ay, sí Hay algunos así, ¿ah? Sí, sí, sí Mamitis Mamitis Esos de mamitis, sí No sueltan el cordón umbilical No lo sueltan Por nada A ver, 8 y 21 de la mañana A ver, este, mi querida Yaja ¿Qué dice ahí? Ahí en la pantalla En la pantalla Dice, no me gusta que sean vengativos que publiquen en Whatsapp solo para una persona Las indirectas Cuando mandan sus indirectas en Facebook y en Whatsapp Sus memitos, ahí sus memes Sí, eso también detesto, de los hombres Que como que se pelean con sus enamorados y ya están poniendo una frase tonta ahí en Whatsapp Pero siempre salpica, ¿no? Y cuando tú te sientes aludida es lo peor Es lo peor Seguramente lo dijo por mí No, de ese, soltera pero nunca sola Maldita sea Pero está conmigo, ¿por qué pone eso? Y empieza el pica pica, ¿no? Pero bueno, 8 y 21 de la mañana está con nosotros Ya, Jaira Plasencia Está la patrona, se queda todavía Estamos con el tema del día ¿Qué no te gusta de los hombres y las mujeres? Comenta en el 997-594-205 Seguimos en Facebook, ¿ah? Seguimos en Facebook Seguimos en vivo por si acaso Qué chistoso, me ha reído mucho Estamos en vivo, estamos en vivo Estamos en video En vivo, en video que hace Ya ¿Con las preguntas del slam? Sí, para seguir en... A ver, para que... ¿Cuál es el curso que más te gustaba en el cole? Lenguaje Manja Ajá Este... ¿Quién te gusta? Ponlo... No, bueno ¿Qué me gusta? Puedo ponerlo con X así como hacía en el colegio así como, ajá, hola sí, exactamente, también me acuerdo de eso a su madre solo ponía el inicial y puntos suspensivos nada más ¿qué país te gustaría conocer? ¿qué país me gustaría conocer? Canadá Canadá aprovecha pues que ya vas a estar cerca el día más feliz de tu vida el día más feliz de mi vida ay, tengo muchos días Pero uno de los días más felices de mi vida fue cuando conocí a Sergio Qué paja Sí, cuando conocí a Sergio ¿Y sabes qué cosa de lo paja de haber conocido a Sergio? Es que hubo click, o sea, no ha habido rechazo Porque me imagino que ¿Cuántos artistas pueden haber conocido a un gran productor? Y después el productor agarra, se desanima Y dice, no, ahí nomás, llámame No, es que también Sergio se ha dado cuenta Porque lo único que hago Aunque me pude chambear, chambear, no me toco nadie No hablo de nadie, soy tranquila Entonces, él se da cuenta y también Estás enfocada, Iaja, eso es simple Estás enfocada, no te interesa el resto Y lo único que quiere es triunfar más ¿Y por qué crees que tanta gente te puede atacar gratuitamente? Esa es la pregunta del millón Mira, yo siento que tal vez en algún momento De estos tres años que tengo de solista Y de ser una chica conocida en el medio De repente en un momento Sí, pisé huevos Pero yo siento que estaba en la defensiva en todo tiempo En todo momento Porque me atacaban tanto que yo no quería hablar con nadie Me sentía en la defensiva Ah, eso me da culpa, Cholita Sí, claro, en algún momento Sí, me marí un poco Porque me cayó todo de porrazo Y fue difícil No sabía cómo manejar la prensa Y me decían soberio Y me decían esto Pero ahora ya he entendido Y como que ya, ¿no? Ya aprendí a manejar Ahora, hay etapas, pues, ¿no? Definitivamente en tu primera etapa Donde tenías inexperiencia en todo Sí, en todo En manejo de público En manejo de fans En manejo de prensa Que ya te diste cuenta que es brutal Sí Y cuando quieren tirarte al piso lo hacen Y cuando quieren levantarte lo hacen Pero para eso hay que tener un buen carácter Una personalidad Pero distinta a la normal, ¿no? Eso es lo que dice Sergio Que yo recibo demasiado puño Y sigo firme y fuerte y fuerte y fuerte y fuerte Lo que él dice es que muchas veces Aquí no valoro mucho el talento peruano Tú sabes, Lucho, que en tantas discotecas ¿Cuánto talento hay? O sea, demasiado talento Y cada vez hay mucha gente que ni siquiera hemos escuchado Pero que es buena Hay mucho talento en Perú Y no resaltan eso Se fijan en otras cosas Y ante tanto ataque que has tenido ¿Has en un momento ya llegado a tu cuarto Y has llorado de rabia? Ahora, hace dos años que ya no En realidad no Hace dos años que ya no Pero hace un tiempo sí Yo me caí hasta Me fui internada Fui internada ¿En crisis? Pues claro Era muy fuerte Era muy fuerte Todos los días me atacaba Y me atacaba Y me atacaba Claro, y eso es lo que yo digo No, gratuitamente O sea, pucha diablo Es fregado, es fregado Además, a veces sale gente que ni siquiera te conoce Y habla de ti como si te conociera Y la gente se cree con derechos, ¿no? Sí, es verdad Es verdad Bueno, el fan tiene que también saber Cuáles son sus derechos Cuáles son sus obligaciones y todo Yo siento que no soy monedadora Para gustarle a todo el mundo Hay gente que le voy a gustar Y gente que no le voy a gustar Pero no Pero no ofender No humillar No Señores Disculpenme, Daja Pero Mil cien Qué bonito Ya está Se cumplió el reto Se cumplió el reto Un aplauso para la gente Mil cien William Levy William Levy El actor cubano Que vive en México ¿Cuántos hijos te gustaría tener, Daja? Y si tuvieras una hijita ¿Qué nombre le pondrías? A mi hija, Viola ¿Cómo? Viola Viola Oh my God Violet Así como Mace Hill Ahí está Violet Y si es hombre François François Que se inscribe Francois François Así se inscribe, ¿no? François Y François Muy bien Está Celosa Un poco Sí Celosa Las que dicen un poco Son las que son de arriba No, es que yo soy bien tranquilo De verdad no molesto Soy la mejor enamorada del mundo Es mentira Mentira No, está bien Soy la mejor enamorada del mundo Traigan el polígrafo El valor de la verdad Y a Jaira Presencia ¿Cuánto querrá pagarte Beto Para que te se siguió? ¡Ah! Chola, Laurita, por favor Ocho con veintisiete ¿Dónde está el reloj? Ay, Dios mío, yo lo vi Ahí el blanco Te ves una ciega Y ahí hay otro Ay, 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 Dios mío ¿Cuánto talento en el Perú? Y a Jaira Te amamos A Dalit Rivas Ay, qué lindo Un beso para Dalit Muchas gracias No le hagas caso A los envidiosos Tú sigue para adelante Y mi querida Yaja Es Carinita Ay, Carina Un beso para ti Gracias ¿Dónde está la cámara? Hay dos ahí No sé cuál está La que te mira exactamente a ti Muy bien Yajairita Eres lo máximo Éxitos en tu vida Que viva la salsa José Un beso, José Muchísimas gracias Que viva la salsa Mil doscientos ¿Cuál es la... Bueno, me imagino La cantidad también De inbox que recibes De tanto... De tanto acosador Pero ya no manejas tú De tanto enfermo Por Instagram ya no Porque ya me lo manejo Ya la cuenta no la sigue Ella, ¿no? Por Facebook Ya no uso mucho Facebook Así que no recibo nada Pero ya Y cuando se averiguan Por ejemplo Tú vas a... Ah, sí, eso sí Bloqueo de frente Bloqueo, bloqueo, bloqueo Bloqueo de frente 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 Oye, y ahora Bueno, decías hace un rato ¿No? Que se te hace complicado Salir a toñar A rumbear Sé que no tienes espacio Pero ¿Qué prefieres? ¿Una rueda en tu jato? ¿O te vas a otra ciudad A toñar? Prefiero irme a Miami Ajá, ahí está Y bailo en Miami Y gozo rico en Miami Y ahí regresas Seguimos Seguimos, seguimos Pero igual por allá También hay peruanos Con celulares Sí, pero ¿sabes qué? Los peruanos a día Me piden fotito Y chao Y se acabó Y no molesta Llegó Danilo Danilo Llegó bien tarde Ya para qué Ahí está Danilo Se quedó jato Se quedó jato Sí, sí, sí Cholo va al descuento Me dijo Este ¿Qué país Que aún no ha conocido Yajaira Está por visitar Y está como tarea pendiente? Canadá ¿Canadá? Sí, me encanta Canadá Bueno, esto es muy cerca Porque he estado ahí En Estados Unidos Sí, pero no lo hizo Mucho frío por allá Mucho frío Yo soy del Caribe total A mí me encanta el Caribe Yo conozco casi todo el Caribe Pero en Canadá Te vas a pelar Vas a estar Muy hermosa Por eso te digo Porque ahí también cae nieve Si no me equivoco Por supuesto Me encanta Por supuesto Maña, maña ¿Qué canción te hace llorar? Las de Miriam Hernández ¡No! La amo Se me fue Olvídate La amo, la amo Me encanta Miriam Hernández Maña, ahí está Muy bien ¿Qué más a ver? ¿Existe algún lugar favorito Para que te besen? ¿Para qué? Te den besos Ay, no ¿Un lugar favorito? La punta de la nariz ¿Más es el lugar O la persona? La persona ¿Crees en el amor A primera vista? No ¿No? No ¿Y cuando estás en el escenario Y ves a un William Levy abajo Que te está mirando? Sí Le dedicas el show Le dedicas el show Le dedo a ojo Y le bailo a él No, qué miedo Pero es que Ya mira Ahora que vas a hacer tu trip Y te vas a presentar en Miami No sé dónde sea ¿Qué pasa si de verdad Entre el público Ves a William Levy? ¿Qué pasa? Te desconcentras Te equivocas No ¿Te bloqueas o no? Bajas y luego Sí me pondría nervioso Siquiera me voy a estar mirando El hombre está con su esposa Y sus hijos ahí Pero yo sí bajaría Después del show Y le pediría una foto Ajá Con mucho respeto Señor William ¿Me podríamos hacer una foto? Señor William ¿No? Con mucho respeto Señor William Dice Bienvenida a Canadá Linda Te esperamos Elizabeth Aliaga Sí porque ahí me llamaron Para cantar en Canadá Pero hubo un problema Con el tema de las visas Pero igual Ojalá pueda tener la oportunidad De poder cantar por allá Yajera Plasencia Ahora que Sergio George Es tu manager ¿Es posible un divo Con Marc Anthony? ¿Sería bueno? Sería increíble Pero la verdad No sé pues ¿No? O sea No sé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se ve más adelante Quién sabe No sé Quién sabe Con otro artista La verdad No sé Qué me depara el destino Pero yo sé Que se vienen cosas lindas Pero ya estás En el mapa De Marc Anthony Porque ya seguramente Marc despertó Y te pregunta ¿Qué está haciendo Sergio en Perú? Sí Mira hace dos años Nadie podría pensar Que Sergio George Iba a fichar a Yajera Y ahora De acá a dos años Nadie podría pensar Que podría cantar Con Marc Anthony O sea Esperemos esos dos años Que se va a dar Es ser su nueva J-Lo Dices Ya Javier Nemar Y te dice Check it out Pero Marc Anthony Hace millizos Ataco a Marc Anda Vas o no vas Comarante No te creo No te creo Es casado No pero el tipo Se diversa Como yo Que me cambio ropa Así que Así que No hay problema Creo Bueno Tiene a De ganar a Torres ¿No? De ganar a Torres La primera esposa J-Lo Ahora salió Con un par de modelos más Dios mío El tipo Está pegado Le encanta Le encanta Ya ¿Se puede saber Quién fue tu primer amor? ¿Quién fue mi primer amor? Ay no No Está de retro Ahí fue ¿Cómo pude meterme con ese tipo? Next Pero él tiene el galón Él sabe que Fue Que fuiste su primera Amor Ay pues estoy grabando ¿Verdad? Estamos al aire Bueno ya Pobrecito Pobrecito Ya fuiste Cholo Vamos al aire Vamos al aire Vamos al aire Vamos al aire Ese es como la Vamos ¿Por qué otra? Si tú eres Special Edition Si tú eres Special Edition Mami No lo trates En vivo señores En 2 por la mañana ¿Quién está? Yahaira Placencia Y le dije no Bueno 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 Cuéntanos Y le dije no Letra de Elio Del Mago de Oz Si De lo máximo Mi Elio hermoso Le mando un super beso Porque Él de ahí me escribió Por el millón de visitas Está super emocionado Él es un trome también Es un productor Super top también Y la letra es de él No Y saben que cosa Para que se ubique la gente Se ponga en mapa El tipo en el género urbano La destruye La destruye Y bueno Trabajar ahora me imagino Con Sergio Yor También para él Debe ser importantísimo Y juntarse Y acá está el resultado Vamos a escuchar un poquito Ya Bien La patrona Ajá Y no es que no te quiera Pero no te necesito Ahora que estoy más buena Qué triste De que estás solito Y le dije no No es como tú quieras Baby, qué pena Pero esa es mi manera Y le dije no No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no No es como tú quieras Baby, qué pena Pero esa es mi manera Y le dije no No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Ahora siéntate Y quédate esperando No haga caña Como que tú no vas a retumbrar Ya no sé tú ya Que está tendrá en la cabeza Que hace tú ya Ya no más Ya no sé tú ya Que está tendrá en la cabeza Que hace tú Le dije no Dios ¿Ya estás bailando ya? Acá en la cabina Ya está bailando Esta chica Por Dios Bueno, quienes aman el baile No le importa la hora Y se mueve ¿No? ¿Quién quedó en la coreo? ¿Tuviste alguna idea por ahí? Janet No, no, no Ahí nada Ahí sí nada Ahí no porté Pero qué baja Porque tú aprendes bien Al toque Yo aprendí la coreografía En cuatro horas Yaja Y la grabación de la lluvia ¿Qué tal? Mira La verdad no quería mojar Por el cabello Claro, me imagino Iba a salir todo mojojo Sí Pero tenía que hacerlo nomás Me salió increíble Mira No, buenazo Oye Eso fue en Miami Todo fue en Miami Paja, paja Ahí está Camilo tomándose Es un caipidinha Y bien bacán ahí Bailarines ¿Peruanos o los chapaste allá? Cubanos Eran bailarines de Maluma Y de Yevaldi ¡No! Sí Disculpen la pequeñez Javier, por favor Cualquier coseta Increíbles bailarines De verdad que sí Lindas las chicas Lo máximo Y le dije No, es lo nuevo día Jaira Me dicen acá Que canten vivo Pero me consta Que está tosiendo Esa media hora en interno ¿Cómo está tosiendo? No, no, no Me ponen Que canten vivo Pero yo digo A mí me consta Que tú estás tosiendo Hace point Oye, Yaja ¿Qué te ha dicho Sergio De la cantidad de horas Que se trabaja en Perú? Cuando vino y dijo Esto es una locura No le gusta Incluso se incomodó Se incomodó, claro Yo en realidad Yo he bajado un poco Los contratos aquí en Perú Solamente estamos Trabajando máximo No sé Pues diez horas puede ser Correcto Bueno, acá se ha visto Que en una orquesta pegada Trabaja veinticuatro Veintitrés horas a la semana Pero a Sergio no le gusta eso Porque obviamente Nosotros los cantantes Podemos, no sé Haber estudiado Tener técnica Lo que tú quieras Pero igual Las cuerdas Es un instrumento Entonces necesita descansar Oye, pero si era Ahora último Nomás este Daniela también estuvo mal Le estuvo de par Hace un mes Y no es un juego Obviamente A cualquiera le puede pasar A cualquiera le puede pasar Y eso es peligroso Así que hay que cuidar bien El tema de las cuerdas El tema de la voz Cuidarse No tomar cosas heladas Yo ya aprendí bien eso Aparte del veintiocho Quiero decirlo aquí también A ver El veintiocho de septiembre Estoy en New Jersey En el teatro Iris Con Tito Nieves Así que va a estar allá Mi primer show allá En New Jersey Qué lindo Bueno, le he cantado Vamos a estar en New Jersey Pero es mi primer show Con un artista internacional Excelente, excelente Ya casi que toda la gente Veintiocho de agosto Ahí se prende la mecha Septiembre Septiembre, ok Sábado veintiocho de septiembre 2019 Y a Jaina, New Jersey Junto al Pavarotti Bueno, ya no está tan Pavarotti Pero es el gran Tito Nieves Máximo Tito Claro, el gran Tito Estábamos hablando Más temprano Eso de las seis de la mañana ¿Qué placeres uno Se tiene que cortar Por la figura? O sea ¿Te gusta comer bien Taipá a ti O te tienes que restringir? Ya, yo les voy a contar Bueno, no es un secreto Porque yo se lo conté En medio Perú Un programa Que yo me hice la lipo Ajá Yo me reducí la cintura No es novedad eso Pero las mujeres pueden Pues los hombres No, pero los hombres también Se pueden hacer la lipo La banda gástrica Sí, claro Te quitas la vesícula Bueno, lo que tuvo Josimar, pues, ¿no? La banda gástrica La banda, la banda, claro Claro, yo me hice la lipo Pero me he vuelto a engordar de nuevo No En realidad como mucho Me gusta mucho el pollo La verdad, sí Y... O sea, yo no es la patrona Es la tragona No puede Ah, pues, hermano, por favor Ya, cómese Lucho Es que come un montón Entre quitaros nuevos Se la he lavado, Lucho Yo sí soy tragón, Chola Tú sabes que yo Yo sí me ponen la sopa Seca y yo tres platos Mira La tragona ¡Ah! ¡Puro perro! Ya, pero ¿cuál comida Que tiene harto carbohidrato? Bueno, aparte del pollo No sé, papas fritas Este... ¿Eres mayonesera? Sí Ya ves Como harto Pero harto ají ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué suficientemente! ¡Ajícito! ¡Ají de la casa! ¿Plato favorito que come Por lo menos dos, tres platos Y ajera Plasencia? ¿Cuál? Ají de gallina de la mamá Coca ¡Qué rico! ¡Ajá! Un beso para la mamá Tienes que hacerte uno, ¿ah? Por favor ¡Señora Coca! ¡Pendiente un ají de gallina de esos, ah! Ya, ¿y tú cocinas algo o nada? No te creo Te mueres de hambre Mira Sé hacer arroz Puedo freírme huevo También puedo freírme carne Y se te quema ¡No! Todo lo que es fritura Ah, y tallarines con atún Que me encantan Eso es más fácil que la tabla Uno de los tallarines con atún ¡Y harta mayonesa! ¿Más rico es eso? Un lápio picado es un mayonesa ¡Oh, ese tallarines con atún como mayonesa! ¡Riquísimo! ¡Buenazo, buenazo, buenazo! Ocho y treinta y ocho de la mañana Estoy a Jerez A placer irse con nosotros Oye, estábamos con lo que detestaba De hombres y mujeres Y... Ay, la verdad Estamos hablando... ¡Wow! Reventó el WhatsApp, ¿ah? Dios mío ¿Qué detesta de los hombres y las mujeres? A ver, Yaja Mi esposa también es Tauro Y canta bonito Cualquier fin de semana Hacemos un cambio Y dice ¡Ja, ja, ja! Yo te lavo, te plancho, te cocino Y te baño Y dice ¡Amaa! ¡Oh, respétame ese hermano! ¡Adiós! 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 No se manda, no vaya jera Dios mío ¡Yaja, suerte! Que te siga yendo súper bien Y nada con la envidia Saludos de parte de Santi Un súper beso para toda la gente Que está escribiendo bonito Ajá Hola chicos No me gusta de los hombres Que tengan amigas Y que... Y no se les debe decir nada Cuando nosotros tenemos amigos también Ellos se enojan Saludos desde Huaraz Hoy es mi cumpleaños Hoy cumpleaños de mi hermana Yasmin Saludos Un beso para ti Yasmin Feliz cumpleaños Pasará lindo Ajá Este... O sea que tu enamorado puede tener Cualquier cantidad de amigas No le haces ningún problema Escucha Es que tener pareja No quiere decir que estés en una cárcel Hay una vida Después de O sea No entiendo Tú eres en una cárcel Javier quiere decir algo Javier 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 quiere decir algo como No, no, no Yo escucho algo No salgo hace 20 años Pero no estoy en una cárcel Sí, sí, sí No, no No tengo Facebook Pero estoy tranquilo Oye, pero también Hay hombres así ¿No? Qué chévere Hay hombres qué? Que sale solamente con su mujer Como debe ser Dí su nombre Dí su nombre Presente Mira, mira Acá está Te consta todos los mensajes lindos Excelente invitada especial Para tres bendiciones Éxito de todo el alma De una venezolana Enganchada con Panamericana Yajaira Dios siga cuidando tu voz Y tu caminar Para llegar más lejos aún Ajá No me gustan las mujeres Que se hagan las víctimas Las víctimas Sí Es que las mujeres Nos toman por débiles Y no es así Ahora en las mujeres Hay un empoderamiento mundial De la mujer Ahora está bien Chévere Yo feliz Yo lavo, plancho, cocino Bailo pegadito Buenos días chicos Y felicidades a la Iaja Lo que más detesto de los hombres Es que cuando ven a esas desgraciadas Que andan todas expuestas Ah, volteen con el cuello Como el exorcista Y delante de sus flacos Son unos enfermos ¿Tú te has ganado en tus shows Que enamoradas Se ponen celosas Porque te están mirando Mirando y grabando Oye, que estás grabando Esto que lo veía mucho rato Mucho, mucho, mucho Me ganó con eso Se los llevan Por eso Javi ¿Por qué crees que Javi No va a discotecas? Puro Javi Bueno, 8 y 41 Vamos a conectarnos en el Facebook Te invito a que te conectes de una vez En el Radio Panamericana Este es un pedido de Yajaira Que lo pidió Así que vamos a complacerla Esta hora de la mañana Mark Anthony suena En la número 1 Panamericana Sí, seguimos en Facebook No, buenazo Muy bien, seguimos en vivo En el Facebook De Radio Panamericana Así que un saludo Para toda la gente Conectada Ahí está Yajaira Sigan haciendo sus preguntas Sí A ver, ¿qué hice por acá? ¿Qué hice por acá? Suscríbanse a mi cuenta de YouTube Para que puedan ver Y le dije no Llegar a los 2 millones Antes de la semana ¿Cómo te gustan? ¿Dijiste? Igual, Yajaira Presencia, ¿no? Sí Ya Suscríbanse Actíbanse la campanita Actíban la campanita Por favor Y enterense de los nuevos videos ¿Qué se viene Yajaira Presencia? Ahorita promocionar el tema Y le dije no Fuera Internacionalmente A Miami New Jersey Los Ángeles Nueva York También a Puerto Rico Hoy con Sergio y Septiembre También le encontré algo Con Tito Nieves Y quién sabe, ¿no? Sorpresas que aún no puedo decir Pero Sergio me está viendo por ahí, ¿no? Así que Estoy súper contenta Se vienen cosas muy chéveres Muy buenas Y este es el camino, pues, ¿no? Oye, buenazo, Yaja Buenazo A ver Chicos Bendiciones para Yajaira Y debo admitir que su nuevo tema Está pegando en todo el Perú Eres admirable Mándame un saludo María Elena María Elena, un súper beso para ti Muchísimas gracias Ahí está Saludos Yajaira Desde ¿Cuándo es tu diablo, Yaja? ¿Qué? Tu cumple 23 de abril de 1994 ¿Qué? ¿Dónde está el rima, Pecho? Hola A ver, a ver, a ver Éxitos, Yaja Desde Guamachuco Saludos desde La Perla ¡Feliz aniversario, Callao! Hoy es el aniversario del Callao Un abrazo para la gente del Callao Muchísimas gracias Para toda la gente rica del Callao Un saludo Ah, para Arturo Es parte del equipo de trabajo De YP Nosotros Arturo ve todo lo que es redes Y le manda un súper beso Porque trabaja increíblemente bien No me lo robé nunca Hace el contrato 20 años, Arturo Bueno, Arturito Saludos en Argentina ¿Cuándo por acá? Argentina, Yaja Ahí, ¿no? Hay propuestas para Argentina No, hay propuestas para Argentina Chile, hasta Paraguay Ajá, Paraguay Oye, Paraguay no hay mucha salsa Serías una de las primeras artistas De salsa que irían por allá Oye, Lucho Hay que mandarle un saludo muy especial Para Lucía de la Cruz Que es su cumpleaños ¡Oh! Saludos para la nena 20 de agosto Va, 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 va Va el saludo, va el saludo Madre hermosa Te mando un super beso Me ha mandado su carta de invitación Porque va a ser un tonazo Hoy día en su jato Qué miedo Caigo ahí, caigo Dice Seguro que mi esposo Está atento a esta transmisión ¿Por qué será? Saludos a Jonathan De su esposa Marlene Chequeadora la gente Chequeadora Estorqueando por aquí A ver, saludos Aquí en el cierre Aquí en el cierre Cerramos con eso Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Saludos desde Ecuador Grande Y a Jaira Ecuador Desde Jaén España También España Muy pronto Por España Claro que sí Pero ahorita ya lo tengo acá Sí, voy a terminar Y a Jaira Toma saludos Ahí está Bueno Vamos despidiéndonos Del Facebook Muchachos Y a Jaira Contratos Saludos Gente, le mando Un super beso Muchas bendiciones Suscríbanse a mi cuenta de YouTube Para que puedan ver Y le dije, no En todas las plataformas digitales también Le mando muchos besos Y muchas gracias Por la aceptación al videoclip Bendiciones Chao 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 Vivo Es Radio Panamericana Más imbatible que nunca